Bueno, y la expectativa por el Mundial de Fútbol se ha intensificado a solo horas del inicio de la cita deportiva que pondrá el mundo en vilo. Los cubanos de la isla no escapan a la euforia que desata el magno evento y José Manuel Álvarez García, pues nos tiene más. Ya estamos en Mundial y en la isla es visible la furia del deporte de las multitudes. El Mundial es algo muy grande, es lo más grande, es lo que soy de todos futbolistas. Va a ser algo muy fuerte, va a ser algo que todo el mundo está esperando hace cuatro años y que todo el mundo quisiera ver. Todos estamos esperando por eso. Bueno, el fútbol es un espectáculo muy grande que se está esperando hace cuatro años, donde los jugadores pueden dar su mejor capacidad y pueden lucir. Y ahí repende mucho el resultado del Balón de Oro del próximo año. El fútbol es un deporte muy fuerte, pero no es agresivo y es un deporte que le gusta mucho a la juventud, ya que está en todas las emisoras de televisión, ya que es mundialmente y es un deporte que a la juventud lo distrae mucho y lo activa físicamente en su vida. El Mundial de Fútbol comienza el 14 de junio en Brasil. En todos los barrios de Cuba una pelota se mueve en los pies de los niños. El Mundial ahora va a estar mejor que los otros pasados. Bueno, va a ir Argentina, España, que tienen equipo. Brasil, que tiene un equipo muy bueno. Alemania. Alemania no tanto porque ya son los más equipos que más... ¿Sabes en qué lugar se va a efectuar este Mundial? Sí, en Brasil. Sobre los vaticinios del triunfador. Yo tengo un situación, a mí me gusta Brasil. Brasil. Quiero que sea Brasil, quiero que sea Portugal, porque Cristiano Ronaldo, cualquier lado que gane, me gustaría que ganara. Me gustaría que fuera el campeón. Los cubanos están identificados con el fútbol latino, pero algunos se inclinan por las selecciones europeas. ¿Cuál es tu equipo favorito? Alemania. Es una sede bastante perfecta. Es una sede buena. En Brasil. Juegan buen fútbol, pero no soy brasileño. Soy argentino. Mi ídolo es en Argentina, de lo que pasaba. Reportó desde Ciego de Ávila, José Manuel Álvarez García.